En las instalaciones de la Ciudad de los Deportes, a la que ese mismo día se le impuso el nombre de Juan Camilo Mourinho Terrazo, el mandatario estatal también encabezó la develación del denominado Muro de la Gloria, en el que están inscritos los nombres de quienes se hicieron acreedores a las 110 medallas de oro, plata y bronce en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2010. Cifra récord en la historia del deporte en el estado que colocó a Nayarit en el lugar número 11 en el medallero nacional. Acompañado de autoridades civiles y militares, el mandatario recordó que un 20 de noviembre, pero de 2005, estableció el compromiso de que su administración sería el sexenio del deporte. Y a cinco años, virtud a la orientación del gasto público hacia las disciplinas deportivas, dijo ha sido posible que Nayarit saliera de los últimos lugares en esa materia, y que se cuente con infraestructura de primer nivel como la ciudad de los deportes, vocacionada a deportistas de alto rendimiento. Ney González adelantó que falta muy poco para que comience a funcionar el polideportivo. Amplias instalaciones en las que se practicarán 10 disciplinas deportivas, solo falta el equipamiento en lo que se hará una inversión millonaria. Asimismo, ratificó las instrucciones al Instituto de Cultura Física y Deporte para que antes de que termine su administración, los entrenadores mexicanos y cubano-mexicanos o cubano-nayeritas puedan recibir justicia de su gobernador y de su gobierno. Le quiero dar instrucciones nuevas a Sara Berta, para que Sara Berta acuerde con el Instituto de la Vivienda de Nayarit, para que podamos hacer una colonia donde cada uno de los entrenadores vaya teniendo una propiedad. Asimismo, luego de ceder el honor de develar los muros de bronce, plata y oro a los medallistas presentes, el gobernador Ney González también dio la instrucción de que sean construidos otros dos muros, en donde estén inscritos los nombres de los campeones de las Olimpiadas Especiales y de los entrenadores de la que denominó la Generación del Bicentenario. Por otra parte, el jefe del Ejecutivo Estatal pidió a los medallistas olímpicos constituirse en los líderes que necesita el gobierno para hacer retornar la paz y el orden al Estado. Ustedes han demostrado que estamos puestos de pie y que hemos ganado bronce, que hemos ganado plata, que hemos ganado oro y que le vamos a ganar la guerra a las drogas y vamos a ganar la guerra contra la violencia con una revolución pacífica, que nadie en Nayarit consuma droga. Eso le pido y eso le exijo a cada padre de familia. No se trata nada más de tener muchachos, hay que saberlos educar. ¡Nos veremos! Gracias a todas y a todos. Gracias.